¿Qué onda amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Pues el día de hoy tocó venir a echar fertilizante. Echar a uno aquí hasta en las milpas. Como pueden ver ya le hace falta, aunque pues está bonita. Está bonita en la milpa, pero pues ahora toca darle a eso. Así que pues, acompáñenme en este video. ¡Gracias! Bueno amigos, en este pequeño video quiero mostrarles cómo ha sido el desarrollo del cultivo de maíz. Esta siembra empezó aproximadamente el 28 de junio y aquí la planta tenía alrededor de una semana ya de nacida. Es una siembra de 3 hectáreas y un cuarto. Aquí pueden ver la extensión del terreno, que se ve bonito, pero se va a poner más. Como pueden ver, pues se ve muy bonito aquí y una vista muy chula. Aquí les quiero enseñar una pequeña demostración del dron que se usó para foliar las milpas. Pueden ver que el tamaño es grande del dron. Mide aproximadamente 2 metros de largo y su precio es de unos 400 mil pesos mexicanos. La batería le dura unos 30 minutos, por lo que debes traer un mínimo de 3 baterías, dependiendo del terreno. Que cada una, pues sí está cara la verdad, desconozco el precio, pero es alrededor de 2 mil pesos. Se usó una mezcla de hormonas y foliar, una dosis de más o menos 3 litros por hectárea, para tener bien nutrida la milpa y se ponga más bonita. Esto es lo previo a la fertilización que se le dio al cultivo. Esto va a las 5 semanas. El trabajo de la fertilización comienza. Como pueden ver, hay que acarrear estos costales pesados, unos 50 kilitos nada más. Aquí por todo el campo, que pues es muy irregular y como pueden ver, los trabajadores bien motivados hasta corriendo van. Este fertilizante resultó ser muy bueno. El fertilizante es de fabricación belga, por lo que, pues es traído de Europa, pero es envasado en México. Este fertilizante resultó ser de muy buena calidad, ya que por lo general, los fertilizantes que son un poco más económicos, es muy fácil de encontrar en ellos terrones o estas acumulaciones de humedad en el producto, la cual es indeseable y es muy, muy incómodo a la hora de trabajar, ya que tenemos que expulgar todos los costales para evitar esta acumulación de residuos. Estos residuos retrasan mucho a la hora del proceso, a la hora de trabajar y como pueden ver aquí, este es el trabajo que hay que hacer en estos costales. Tenemos que ser cuidadosos y manejar el producto. El fabricante, recomienda utilizar mascarillas, guantes y ropa de protección, pero como pueden ver aquí, nosotros no utilizamos eso por condiciones que tenemos y el producto, como les digo, es de buena calidad. Les dejo la fórmula en pantalla para que puedan ver. Es muy bueno el producto. Aquí pretendo mostrarles el proceso de llenado de la dosificación de cada costal de fertilizante, que es aproximadamente 16 kilos para 6 surcos. Ya tenemos aquí preparados unos tambaches más para la siguiente carga, la siguiente ronda y pues a darle, ya casi acabamos, nos falta un poco más de la mitad. Aquí para llenar los baldes de fertilizante hay que echárselo lentamente con cuidado de revisar que no lleve terrones, porque esos terrones obstruyen la manguera de la bolsa en la que se tira el fertilizante. Entonces, eso va retrasando y pues no queremos eso. Así que, esta es la parte del proceso donde llenamos los baldes de fertilizante. Aquí les muestro cómo se hacen llenado de los costales o las mochilas que se hicieron de fabricación improvisada o artesanal que se hace para hacer el fertilizado de este cultivo. Como pueden ver, esta es la forma en la que se coloca. Este artilugio está pesado, recuerden que son cerca de 16 kilos, pues hay que llevarlos ahí con el sol, con todas las incomodidades, pero pues hay que trabajar, que hay que comer. Y comienza el trabajo a fertilizar, siempre con un poco de humor que ayuda a mantenernos con la moral alta y aguantar más tiempo en el trabajo, ya que pues con el humor, con las risas se nos pasa más pronto y es más ameno. ¿Cómo van a saber? No tienen malas palabras ni nada, no tienen malas palabras no tienen malas palabras profesionales. Cuando le vamos a poder le vamos a dar un saludo al patrón, no, el patrón es un beso. El patrón es un buen escol, un poco de oro y el patrón es un buen y el patrón es un poco de uso que es un poco y el patrón es un poco y el patrón es un poco Y así comienza este trabajo, recordemos que todo esto es en época de lluvias, actualmente es agosto, principios de agosto y el calor y las lluvias son las idones para el cultivo y el crecimiento de esta planta del maíz, aquí podemos ver cómo es el clima en este tiempo. Y así comienza esta planta del maíz. Son las encargadas de hacer todos estos trabajos que muy pocos quieren hacer, siempre es difícil pero el trabajo se hace todos los días y es una cuestión de supervivencia. Un saludo a toda la raza fertilizadora de aquí del Cañón de Tlatelmango, de los espechos claros como más. Ya les escucharon, un saludo para toda la banda. Con este video quiero mostrarles cómo es el trabajo en el campo. Todas las cosas que hay detrás de la comida que tenemos en nuestras mesas, que se sirve diariamente, cómo es la realidad de vivir en un país como México, en una región rural, una región donde la principal actividad es la agricultura y la ganadería. Siempre es importante ver esto porque las situaciones de trabajo nunca son las correctas, las ideales y hay que ver que hay personas que siempre trabajan mucho y que su trabajo, la mayoría de las veces, es muy mal remunerado. Hay que ser conscientes de la realidad de las cosas, pero aún así las personas tienen una sonrisa en sus rostros, la cual muy pocas cosas la pueden borrar. Ya después de un rato trabajando, el calor y el cansancio se acumulan y es necesario tomar agua, da muchísima sed, entonces aquí nos traen el agua. Saluda a la cámara. Así es amigos, este es un trabajo fácil, pero es para que vean un poco más el trabajo que hay detrás de todo esto. Espero que lo valoren un poco más de ahora en adelante. Como pueden ver amigos, es un trabajo pues algo pesado, el calor del sol, pero siempre disfrutando unos bonitos paisajes que se tienen en el campo. Claro que sí, son una de las cosas más bonitas que tiene vivir así en el campo y pues bueno, hay que disfrutarlas ya que aquí las tenemos. Déjale, ayudamos a este compadre ahorita. Y aquí comienza el llenado de nuevo de estas mochilas o costales, yo les voy a llamarles costales, para empezar a fertilizar nuevos surcos. Y por supuesto también hay que detenerse un momento a descansar, ya que es necesario. Y siempre hay que detenerse un rato a fraternizar y convivir con los compañeros del trabajo, que esto siempre nos ayuda a fortalecer los lazos y a tener un mejor ambiente laboral, que al final de cuentas esto nos beneficia a todos. Y la verdad está más chido trabajar así. Y pues bueno amigos, ya terminamos, ya fue todo. Para ustedes pasaron unos minutos, pero para nosotros pasaron 6, 8 horas. Espero que les haya gustado el video, recuerda comentar, like, suscribirse, para que haya nuevos videos. Así que pues nos vemos a la próxima. ¡Gracias!